Geraldine Bazán sugirió que Gabriel Soto le fue infiel a Irina Baeva con otra famosa. Durante una conversación con Paulo Quevedo, la actriz expresó que su exesposo y Sara Corrales habían tenido un romance, a pesar de que el actor era pareja de Irina, con quien tenía planes de matrimonio. En 2018, la relación entre Geraldine y Gabriel quedó completamente disuelta, luego de un año de separación por una supuesta infidelidad del artista. Su vínculo no quedó en buenos términos, lo cual se notó sobre todo por la madre de la actriz, Rosalba Ortiz, que defendió a su hija y en muchas ocasiones arremetió contra Baeva. Bazán guardó silencio durante años respecto a su ex, por lo que sorprendió mucho cuando durante su estancia en la casa de los famosos cuatro, habló de la vida sentimental de su exmarido. A pesar de que el romance entre Sara Corrales y Soto no prosperó, la declaración de Geraldine causó revuelo, por lo que a su llegada a la CDMX, donde fue cuestionada acerca del tema, Dijo, No te das cuenta de verdad, después de tanto tiempo, olvidas un poco en el contexto en el que estás. Todos estábamos hablando de lo mismo, pero ya pasó, el reality ya acabó. Me hago responsable de lo que pude haber dicho. Lo único que puedo decir es que no dije ninguna mentira. Yo no digo mentiras, y si lo comento es porque fue algo anecdótico. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!